Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Rami Plays y aquí les traigo otro vídeo de las Day on Earth y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por toda la gente que le está suscribiendo, por todo el apoyo que le están dando a los vídeos, ya sean las Day, ya sean 2Urival o cualquier otro vídeo que haga de verdad, son maravillosos, en serio, no me enrolla más, les veo con el vídeo, chao Hola gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vídeo y bueno, nada, que he estado pensando porque no he vuelto a jugar y voy a ir a grabar obviamente, no he vuelto a jugar desde ayer, así que me voy a ver qué puedo ponerme porque me voy a la granja y me quiero llevar todo claro, no voy a tener que dar varios viajes, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí, venga, yo estoy súper decidida a ir, aunque sea a completarla que ya sé que mucha gente me dijo, venga, puedes ir, puedes dejar las cosas, pero eso quiere decir que me vaya a meter directamente es que quiero ir desbloqueando, no puedo seguir acumulando aquí, qué susto, acabo de oír un ruido pensé que era que me estaban atacando y digo, ¿esto qué es? de estos eran 100, vale, así que voy a dejar esos dos huecos para los otros y aquí me llevo esto pues mira el siguiente viaje que de, pues la veremos completa, solamente me quedan esos 3 vale, qué pena que no pueda llevar más cosas me voy a cambiar el arma y como la cambio vale, deja esto aquí vale, que en verdad no me hace falta eso me voy a cambiar el arma, sí, pero ¿por cuál? me voy a llevar por si acaso esta vale y aquí voy a dejar esto por si las moscas nos vamos porque claro, ustedes verán que no tengo nada como para luchar, o sea, me refiero no tengo ropa, tengo que fabricármela primero quería quitarme esto de encima para que ya luego lo que consiga sea para fabricarme, por ejemplo, ropa vale, es mi otro propósito ya porque quiero ir bien para poder enfrentarme a lo que haya joder, con lo de pescar me tendré que hacer la ¿cómo se llama? la caña vamos para allá a ver qué nos separará hoy porque, a ver mucha gente me ha dicho que le gusta también que farmé delante de cámaras a mí no me gustaba porque pensaba que a lo mejor pues era aburrido pero bueno, por eso todo, 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 todo no lo voy a sacar en cámaras pero sí que muchas cosas pues las hacía sobre todo también porque a lo mejor no tenía contenido que enseñarles y no los voy a dejar botados porque yo subo vídeos todos los días pero me han dicho algunos que que lo haga fuera de cámaras entonces como están indecisos pues yo voy a poner alguna encuesta por Instagram y a ustedes me dicen ¿vale? que ya saben tienen mis redes sociales en la cajita de descripción tienen Instagram tienen Twitter suelo hacer encuestas no solamente de las deis sino de más cosas y también tienen el canal de Discord ¿vale? que gracias a toda la gente que se está uniendo madre mía yo pongo esto bueno, ahora no pero digo pongo esto y me voy porque no sé qué habrá vale, no sé contar gente ¿por qué he traído tanto? no sé contar tío y ustedes dirán ¿esa tía está tonta? ahí eran 40 vamos a ver ¿para qué coño saqué yo una foto entonces? ah, espérate vale solo nos queda eso nos vamos volvemos a casa y volvemos otra vez y ahora pues ahora que volveré no lo sé volveré con otra arma porque puede que de aquí me vaya a otro sitio a farmear solamente para ver si consigo más cositas para a la vuelta poder hacerme algo no sé alguna camiseta o algo sí me quiero hacer la camiseta y el pantalón no sé si tendré suficiente material estoy pensando pero es que a mí lo jodido ahora mismo eso es por ejemplo bueno, tengo chatarra para hacer lingotes porque te piden pues no me acuerdo si eran lingotes o te pedían lo otro no me acuerdo cómo se llama como las plaquitas estas de ¿ustedes saben que yo le pongo el nombre? según mi conveniencia yo le pongo el nombre que yo crea a los objetos para mí son plaquitas de hierro pero no recuerdo bien no me haga mucho caso ah, y también tengo que hacer la mesa de costura tengo ese montón de cosas vale ¿dónde estoy yendo? ah, vale está aquí a ver vale aquí solamente estábamos dejando esto y ya eran 40 me lo voy a llevar por si acaso no me fío voy a dejar esto aquí vale me llevo esto y a ver cómo me voy de comida ni tan mal venga, vale vámonos vamos a ver qué nos deparará todo esto vale mi intención ahora es ir a la granja terminarla y nos vamos porque sé que no estoy preparada porque no tengo ropa tampoco que me proteja no estoy preparada como para enfrentarme a nada pero quería dejarlo ya desbloqueado vale y ahora ya lo siguiente sea el comerciante tenemos que venir a ver qué nos pide vale que lo próximo sea ya prepararnos para ir a la granja que sé que muchos quieren que vaya también al búnker pero lo mismo es que tampoco tengo protección entonces digo pues mientras tanto pues voy a ir desbloqueando la granja aunque sea para tener algo más ir avanzando que es que son tantos que me enseñan fotos vale también yo sé que están a un nivel mucho mucho mayor que el mío pero jolín es que han avanzado tanto y yo todavía no soy capaz ni ni siquiera de pasarme la granja así que no sé no sé será porque no valgo mucho pero bueno vamos a ver qué tal me salió a ver hostia vale es que quiero saber qué enemigo es hostia qué enemigo no cuál porque hay dos paleto que qué 150 vale bueno viendo lo visto me voy ya me quedo más tranquila de momento sé que son dos paleto podrido pues mira no tenía ni idea no lo había visto nunca o sí puede que si lo viera en una de las veces que me mataron que yo les conté que no lo hice fuera de cámara puede puede vale a ver algo algo bien esto lo queríamos que yo les dije que jolín no sale ninguna cosa de estas que por cierto era una tarea el otro día y no me salía ni a tiros y ahora no sé si tendría más tareas a ver mata cinco aplastadores en el pueblo abandonado y visita el vestíbulo del búnker alfa bueno ay perdón esto nada come tres pavos asados sí pero vamos a entrar vamos a entrar he dicho gracias visita el búnker alfa y me dan cinco puntos y el otro es que eso no sé estoy pensando no sé si habrá algo hostia ya empezamos ya tío acabo de entrar y ya empezamos de verdad te he arrancado hasta la cabeza imagínate vamos a ver comidita para mis animalitos hostia puta ¿quién eres tú? tú eres un zombie madera pesadilla que eres un pesadilla vale a este también lo quiero coger aquí es otro ciervo ay casi no lo cojo por cierto vale aquí hay uno que me va a tocar las narices seguramente no sé lo que es hostia puta su puta madre madre mía ahora pues mira me ha dado cosas pero 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 ahora mismo solo me interesa coger esto a ver si lo puedo coger sin que venga nadie sería una re hostia de verdad a ver oh me encanta porque se acerca lo de la atalaya no sé quién eres tú ah esto es un zombie no me interesa eh me puedo poner en alto adiós vale estamos completitos así que no podemos ir a ningún otro sitio porque no me la voy a jugar que siempre me la termino jugando y al final me matan ya he aprendido sí que hago más largo el vídeo o que gasto más energía puede pero por lo menos vuelvo a casa con material porque es que muchas veces me la juego vamos lo que no está escrito y después me quedo ay es que no tengo el material lógico lógico Rami por favor vale vale esto nada lo conseguimos ayer y aquí nos quedemos sin poder conseguir el generador es que eso es gilipollas tío eso me pasa por hacer las cosas a lo loco y no leer sobre todo eso no leer sabes es que es que es increíble mi retraso es increíble vale yuppie nos vamos por aquí vamos a guardar las cositas por ejemplo esto aquí que sé que ya se petó pero lo dejamos por aquí y estaría bien que me dirán carbón yo sé que lo puedo conseguir yo pero es que no quiero estar gastando la madera en carbón sinceramente no a ver por aquí tenemos más de esto eso joder está todo completo vale después por aquí tenemos tenemos de esto nada es que tengo todas las fichas para algún que la alfa o sea que la siguiente solamente será algún que la alfa lo prometo y otra está mirando aquí a esto y otro más por aquí aquí tengo comida pero aquí no voy a guardar nada más aquí tengo es vale no me acordaba que aquí no me dejaba ya ya lo sé vale después aquí tenemos más pendrive yo no sé para qué servirán los pendrive pero yo lo sigo guardando total aquí la comida aquí es esto vale y ya está aquí por lo menos vale esperen porque esto me lo tengo que llevar de aquí ya no lo necesito aquí sigo dejando estas cajas porque ya saben que sigo fabricando cosas ya tenemos ocho tendré que mirar fuera de cámaras a ver qué era lo de la atalaya no recuerdo bien vale esto lo guardamos aquí y si no recuerdo mal si no recuerdo mal porque nunca me acuerdo aquí me acuerdo esto y los bloques también como no me va a caber pues lo pongo aquí vale tenemos 23 bloques yo creo que de para algo ahora vamos a mirar a ver porque ahora nuestro siguiente objetivo es fabricar ropa vale la comida aquí se dan cuenta que me preocupo más por mis animales que por mí pero eso siempre hasta en la vida real para mí siempre vale y este otro aquí sé que aquí hay 13 me lo podías devolver por favor que los necesito también sé que necesito esto necesito esto vale no lo he completado porque como pueden ver pues lo necesito para otras cosas pero en cuanto tenga estas dos ruedas perdón lo voy a marcar estas dos ruedas consiga más de esto y consiga estas dos que me han dicho que tengo que ir a la granja seguramente y tal ya lo demás lo completaré lo prometo de verdad que lo prometo de hecho es que a mí también me valdría bueno eso y que quiero hacer también ahí espérense que soy idiota yo que quiero hacer el garaje y todo vale ya está ahora vamos a fabricar venga vamos a ponernos a ello bueno así un poco por arriba tendría que hacer el soporte para las pieles en caso de que me quede sin piel pero ya pueden ver que no me hace falta de momento bueno se usa para crear ah vale no es para las pieles no me hace falta vale si me hace falta seguramente el garaje me haga falta lógicamente pero de momento como no tengo materiales para la moto no es una cosa que me urja después otra cosa es la mesa de costura también me haría falta vale para crear las pieles sobre todo para eso pero ahora mismo pues no se será esto hostia espérate espérate ah no no qué susto me quiere fabricar esto claro no me quiere fabricar la chaqueta y esto vale y me estoy dando cuenta de que me falta piel porque creo que tengo de piel dos vale por eso lo primero que teníamos que hacer era la mesa y dije por qué quité la mesa de costura yo vale pero no tenemos latiguillos de esas cintas negras me cago en la leche bueno siguiente cosa el reciclador el reciclador me pide tres de estos que no sé lo que es talón de roble leño de roble refinado para crear cosas puso ese con vale de los robles y los robles eran los rojos no ay no sé si he visto roble pueden ser los naranjas no estoy muy segura después ocho láminas de estas las placas de hierro que se consiguen vale joder es que todo te pide los latiguillos estos y yo no los quiero usar qué susto pensé que me estaban atacando vale para el gorrito me piden tela no puedo fabricar el gorro y fabrico esto joder ah tengo una de tela no era de nada gente pasamos a otra cosa mesa médica ah puedo crear la venda joder de cosas lo mismo también esto roble vale pues entonces ay yo quería fabricar hoy cositas porque me haces esto bueno pues voy a hacer una cosa como se fabrican espérate aquí un momentito a ver vale como se fabrican las placas de hierro me supongo que en la mesa de algo no uy he muerto vale porque tenía sed y hambre se dan cuenta que son las 4 de la tarde y no se ha oído el vídeo no se preocupen un poco más tarde porque hoy se me ha ido vale que es que es así son las cosas del directo no directo que sí yo lo que estaba mirando señores era aquí no puedo hacer los lingotes ¿verdad? o sea las placas de hierro no pero en la mesa de cantero sí ah no solamente se puede hacer piedra en serio me gustaría que viniera con instrucciones esto yo creo que lo voy a fabricar todo así que ¿qué más da? pero aquí solo puedo hacer madera ¿verdad? claro entonces voy a coger y hacer hoy gente vamos a hacer es que me he quedado con la duda gente el banco de trabajo no es uy es el down of zombies me está llamando la mesa de cantero porque tengo muchas dudas porque no sé exactamente cuál de los dos puedo hacer a lo mejor puedo hacer los dos mira 20 10 y 5 y el otro que estaban buscando era la mesa el banco de trabajo perdón 10 15 4 y 4 yo creo que podemos hacer los dos porque esto no tiene nada que ver esto es de carpintero o sea es de carpintería y esto es el de armero ¿verdad? sí es de las armas así que vengamos a fabricarlo gente antes de que se acabe el vídeo a ver esperad que estoy un poco perdida vamos a coger 20 de aquí vamos a coger 10 de aquí cogemos 4 creo que nos pedían si no me equivoco y vamos a coger los tablones que también nos pedían tablones vamos a coger 20 y nos pedían pegamento también el pegamento lo tenemos por aquí lo que hice por aquí hice también por el otro lado porque a lo mejor es que se me ha ido un poco la olla aquí y vamos a intentar fabricar ya el banco de trabajo nos piden 10 15 4 y 4 tenemos más tablones perfecto y vamos a coger más tablones nuestro próximo objetivo es hacer tablones sí y el otro era la mesa de cantero ¿era la mesa de cantero gente? a ver mesa de costura no porque es para las pieles sí es que no me la quiero jugar y después decir joder que gilipichis y todo ese rollo venga mesa de cantero no la juego ¡ay! que no tengo 20 no me digas eso no me digas eso también por favor ¿cuánto vas a tardar en hacerlo? ¡cuatro minutos! no pasa nada vamos a ir mientras ¡ay! perdón colocando lo que dieron construimos aquí me va a dejar ¿verdad? ¡jo! pues es que aquí no tengo hueco bueno vamos a poner aquí aquí tampoco bueno pero ponemos ahí no pasa nada vamos a ver ¡bien! entonces ¿para qué es el otro? el de cantero pues a lo mejor no nos hace falta gente pues no vamos a fabricar igualmente vale no nos vamos a andar con tonterías no vamos a fabricar igualmente pero ya que estoy vale aquí puedo hacer las placas de hierro bueno y todo lo demás claro ¿qué nos pedían? perfect estoy súper contenta ¿no he fabricado algo? vale ¿y por qué era esto? ¿qué nos pedían? a ver era pues me supongo aquí aquí era aquí era aquí vale claro nos pedían todo esto y no teníamos vale pues gente como se me está haciendo un poco largo y porque ustedes ya necesitan tener el vídeo porque ya son las 4 y 5 de la tarde ya se me ha pasado de hora lo vamos a dejar aquí hoy ya hemos terminado la granja ya hemos hecho un banco de trabajo y mañana haremos la mesa de cantero y a ver si podemos hacer materiales vamos a construir cositas y vamos a dejar esto muy muy chulo vale gente pues nada muchas gracias a todos los que se pasan y nos vemos en el próximo chao